Hola, para quien no me conoce, yo soy el profeta de amantes y para quien ya lo haga, hola de nuevo. Sí, acabo de tener voz de locutor, no sé qué me está pasando, pero pues es estimulante para mí. Yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia y por eso estoy aquí en internet compartiendo mis conocimientos con ustedes que son psicólogos, que son estudiantes de psicología o en este caso estudiantes en general para poder compartir pues cómo funciona esta plataforma. Anteriormente ya había hecho un vídeo hablando de esto que está por aquí arriba, va a aparecer la etiqueta espero, pero en este caso voy a hablar de un tema en particular o un tema más específico que es cómo subir archivos o vídeos para entregar las tareas y esto porque a raíz de este vídeo que les acabo de comentar muchas personas me estuvieron preguntando en sí personas mayores, las madres y padres de familia preocupadas porque no sabían si estaban entregando o no estos trabajos y más cuando se trataba de vídeos. Aquí veremos paso por paso lo que tendremos que hacer, pero recordarles que para poder subir varios archivos a la plataforma, si es indispensable que lo hagamos desde una computadora, si lo hacemos desde el celular como ya lo habrán visto solamente van a poder subir uno por uno. Pero antes de continuar los invito a que me sigan en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí abajo y también se suscriban a este canal activando la campanita de notificaciones para que les pueda llegar esta notificación vaya este aviso de youtube y no se pierdan de todo el contenido que estamos subiendo en pro a la educación y en pro a la psicología sin más que abordar en este vídeo pues continuemos y procedamos a ver este lindo tutorial. Bueno después de esta explicación vamos a entrar a Classroom ya sea desde pues su acceso rápido que puedan tener aquí en su pantalla nos podemos ir directamente desde aquí como ya lo hemos abordado en vídeos anteriores para poder caer en cuenta en esta onda aquí está mi clase de prueba estos son donde yo soy maestro y aquí es donde va a ocurrir la magia en esta parte pues tenemos donde se pueden dejar estas publicaciones que no necesariamente son las tareas pueden ser avisos y a donde nos vamos a dirigir es aquí en trabajo en clase como ven hay dos archivos dos tareas que me dejé me auto dejé yo mismo la primera es donde vamos a abordar justamente este dilema que tenemos vean yo ya había grabado esto pero tuve unas complicaciones porque pues no se había grabado tan bien como lo esperaba bueno vamos a dejar estas en sí como ven son varias imágenes las que estuve subiendo y ese es el punto que queremos ver generalmente desde el celular solamente podemos subir de una por una y eso puede ser tardado esto es solamente para la computadora le damos ahí donde dice archivo y pues bueno aquí van a aparecer desde el drive donde ya tenemos todo lo que hemos estado subiendo como ven aquí tengo las mismas imágenes incluso pues nuestra unidad de drive donde pueden estar otros documentos que estén en la nube ahora podemos podemos seleccionar desde aquí presionando la tecla shift como ven aquí dice se les se seleccionó uno si presionamos shift que se estará viendo aquí en pantalla cuál es shift empezamos a seleccionar varios o los elementos que queramos subir ya sean imágenes pdf videos etcétera y aquí ya nos dice que se van a poder subir 10 sin embargo estos son los que ya hemos subido que pasa cuando no están estos archivos todavía arriba en la nube pues vamos a irnos directo aquí donde dice browse y vamos a buscar los archivos que necesitamos o que querramos para pues nuestra entrega de trabajo por ejemplo yo puedo darle aquí y puedo hacer exactamente lo mismo presiono la tecla shift y selecciono diversos documentos esto me va a hacer que aquí existan varios o lo que puedo hacer es seleccionar de esta forma va lo ideal es que digamos bueno estos tres son los que ocupamos y le demos en abrir y aquí como vemos se están cargando tres y aquí se sumaron otros tres esta parte simplemente le damos en entregar y ya está completo vean aquí nos aparece todos los archivos que son damos entregar y en este caso se supondría que ya quedó guala dirán cómo voy a pasar las imágenes porque le estoy tomando foto a las tareas que pues bueno eso también es otro aspecto que podemos abordar como pueden ver nos metemos aquí en nuestro celular vamos directo a la cámara algunos tienen esta opción de ya escanear los documentos le tomamos las fotos a nuestras tareas yo voy a utilizar este libro porque pues porque si no me agrada está bonito y es algo que se los recomiendo se llama psicología de la sustentabilidad en fin una vez que ya tenemos esto nos vamos directo a nuestro whatsapp en cualquier conversación yo en esta voy a mandar miren qué bonito me veo voy a mandar selecciono ambos archivos y listo ya le doy enviar y con eso queda todo como acabamos de ver pues es muy fácil pasarlo solamente ya nos dirigimos a la conversación aquí pues ya está damos aquí en descargar o directamente le damos a la imagen y aquí en descargar o incluso podemos darle guardar imagen como y ya buscamos la carpeta de nuestra preferencia y le damos en guardar una vez que se descarga yo ya las descargue pero aquí nos puede nos va a aparecer nos regresamos justamente a la clase hay dos formas en que podemos subir los archivos la primera puede ser yéndonos aquí como ya tenemos estos archivos pues les damos lo malo es que solamente podemos subir uno por uno y es lo que no queremos batallar entonces nos redirigimos damos en subir nos vamos en browse y simplemente vamos a descargas aquí tengo mis dos imágenes o a cualquier carpeta donde le hayan dejado y le damos abrir y entonces ya pasamos las imágenes de nuestro celular a nuestra computadora y simplemente le damos entregar y listo quedaría esta tarea no obstante hay otras tareas que tienen que ver con subir vídeos y esto puede ser muy tardar vamos a buscar uno de los vídeos que yo tenga nos vamos a mi unidad buscamos aquí profeta amantes todos estos vídeos que tengo grabados nos vamos a este de simón de boboa que pues está algo pesadito y eso es justamente lo que quiero vean tres gigas esto va a tardar muchísimo y a veces por el internet que podamos llegar a tener pues tardaría todavía más y luego si el maestro dice lo quiero para tales horas va y nos puede complicar la existencia así que pues vamos a salirnos de aquí maldita sea va y nos vamos a ir directamente a youtube en este vamos a darle aquí en la esquinita donde dice subir vídeos yo sé yo sé no quieren subir esos trabajos porque luego la gente los va a ver y no quieren hacerse famosos ni influencer así que vamos a reducir esto a este accionar va vamos a seleccionar el vídeo que ya tenemos que podemos volverlo a subir de igual forma como subimos las imágenes solo que se va a perder un poquito la calidad en teoría aquí lo vamos a subir vean aquí ponemos nombre blablabla este miniatura no es necesario esto porque pues no se va a poner de forma pública cuando esto se llene que va a ser más fácil porque son vídeos más cortos lo que van a hacer es ponerlo en no listado esto significa que solamente a quienes ustedes les pasen el link lo van a poder ver no cualquier otra persona va entonces no va a estar en público entonces simplemente como aquí yo ya tengo el de simón de boboa voy a copiar este link que da igual si está en público o está en no listado de todos modos la persona quien le mande el link lo va a poder ver entonces nos vamos a regresar una vez más a esta parte y como ven nos vamos a ir ya no archivo nos vamos a ir a vínculo vamos a copiar y pegar y solamente le damos en agregar vínculo y simplemente entregar entonces ya subimos un vídeo de forma muchísimo más rápida y esto evita justamente que se esté trabando cuando ustedes suben el vídeo o que no les aparezca si se envió o no y aquí como ven esta es la cuenta de lo que es el maestro digamos veamos antes de comenzar con este vídeo ya tenemos el vídeo arriba el maestro ya lo puede llegar a ver espero que les haya gustado vean que no es algo tan complicado tan difícil yo sé que no estamos muchas veces pues involucrados con esta parte de la tecnología y que suele ser muchísimo más fácil para los jóvenes que están todo el día metidos en los celulares que le estarles picando y el saber varios alumnos me comentaron que van conforme a la marcha aprendiendo cómo funciona y estos vídeos les pueden ser muy útiles no solamente a ti que estás estudiando sino a lo mejor algún vecino que no sabes cómo explicarle y decir ah pues mira este vídeo te lo paso así que si te voy a pedir de favor que compartas este vídeo con todas las madres padres de familia en los grupos de whatsapp que tienen de estudiantes para que les sea sencillo el poder entregar estos trabajos en fin eso es todo de mi parte les agradezco que se hayan metido a este vídeo compártanlo sigan mis redes sociales y nada yo los dejo continuar con su existencia bye